Vamos a darles la bienvenida yo a Tantín ¿Cómo se ve? Bueno, a ver, hasta pronto ¿Ellos? No sé No les he hablado Voy a recetar Aprendí ¿No era una moto de ustedes ahí abajo? ¿Cómo? La de una blanca Ah, wey, se la acaba de llevar, wey Una troca, wey No mames Se bajaron y se la subieron de pederguiza, wey No mames ¿Aquí está? Y yo si me... Pensé que era calco para ustedes, wey No mames ¿Esta? No mames No mames Vete a la verga Apunta el número de reporte A ver, ok Por la perra tabanía Se le miran buenos carros ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy, amigos Vamos a ver qué sale El dominguito Seguro van a salir cosas interesantes por hacer Se va amaneciendo No me he metido a bañar Por eso me ven todavía con la misma ropa de ayer En un ratito más me voy a meter a bañar Ya que estamos esperando A que lleguen de nuevo Los del Total Play A instalarme Si vieron el vlog pasado Se dieron cuenta Que vinieron Nos hicieron esperar Desde las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Según Buscando un poste Únicamente para llegar A subir la escalera a su carro E irse Les preguntamos Antes de que se fueran Por qué se iban a ir Y no nos instalaron Nos dijeron No se pudo Mañana viene alguien más Entonces nos hicieron perder el día Pero bueno Ya dejamos eso de lado Ahorita en este momento Se encuentra por aquí Gus Acomodando La poca despensa Que logramos conseguir ayer En una farmacia Para mínimo tener Ya me bañé Ah, te parece que no Pero ya me bañé ¿Tú ya te bañaste, Usvi? No, yo todavía no Bueno, todavía es fresco, eh, pana Vamos a desayunar De hecho, sí No, es un omelete De huevo con panchito Ya saben que a mí me quedan Volver las cosas Fíjate, eh Según te ibas a hacer El cocinero en la casa O sea, ya nadie me dio Segundas Nadie me dio la confianza Nadie me dio la confianza Escuché puras críticas, amigos Y cuando te critican Te pones más nervioso Y te la cagas Entonces mejor decidí ahí Abandonar el barco Ahí dejarla Pero güey, güey Fíjense, amigos Esta fue la despensa Que hizo Usvi ayer Le dije, güey, le di mi tarjeta Mi código le dije, güey Haz la despensa Ya la agarré, ya la agarré Ya la agarré Y trajo esta despensa Es obvio que también En una farmacia no íbamos A encontrar como lo Lo más Lo más cabrón, ¿no? Pero fíjate ahí te va Yo entré a esa farmacia, güey Y vendían tostadas Vendían pan O sea, vendían un chingo de cosas Era como un mini super, güey ¿Y qué compró? Compró estas viejas Un chingo de papel Ya no es un chingo Pero bueno Vamos a... Aparte es medio incómodo Que nos ha pasado muchas veces Díganme si no aquí los comentarios Que están cagando Y de pronto ya no hay papel En la casa ajena Y en casa ajena O sea, imagínate Tienes que agarrar el papel Que es cómodo para alguien Que venga y que abra las puertas del baño Y que no hay un papel Entonces... ¿Sabes qué es lo más cagado? Que estamos hablando de cagada Y estás cocinando, güey Ya sabes, es normal en el tiempo Hablar de cagada mientras cocinas Y mientras haces cualquier cosa Todo el tiempo estamos hablando de eso, güey No sé qué nos sucede Vamos a ver si en un ratito más Nos aventamos una rutita por allá Para estrenar mis tenis Hay gente ya en la canchita Vamos a lanzarnos, ¿no? Voy a estrenar mis tenis Amigos, hace unos... ¿Cuáles tenis? ¿Cuáles tenis? ¿Se acuerdan que teníamos un equipo de fútbol? Yo no tenía tenis Jugaba con unos bien culeros Y compro unos Y el equipo se desintegra O sea, y me quedé con mis tenis nuevos y todos Y no los entrenó nunca Nunca Están ahí nuevos y están guardados Güey, hay que acomodar de todos modos ya toda la despensa en... En las alacenas, güey No, en los baños Estos sí en los baños, pero todo lo de... Bueno, pues todos de baño, güey Pero acá también hay cereal, galletas Unos hay lechitos Sí, sí hay leche, ¿no? Sí hay leche, ¿no? Y hay dos Porque yo compré una y ustedes compramos ¿Por qué sacas? ¿Aquí hay leche o no? Había Había La coca ahí, güey, en vez de estar en el refri Vamos fallando como team, eh Ahorita ya vinieron los de Total Play de nuevo Por aquí movieron la sala para poder acomodar ahí Para ver, revisar los ductos A ver si iba a estar fácil la instalación Pero... Hicieron lo mismo Hicieron lo mismo Nada más que... Tú, güey, sí se fueron, nos vi No, me quedaron en el carro y dijeron que... ¿Y van a ir en el carro a buscar? Sí, porque son alrededor de 400 metros Entonces... Ah... No van a andar cargando como prender la escalera Lo bueno Lo bueno es que ya vinieron Pero les digo La mala es que van a ir a buscar igual el poste Ojalá que estos no tarden lo mismo que los otros Y pues bueno, yo creo que me voy a ir bañando yo mientras Acomodar aquí todo mi desmadre Y... Pues a continuar con esto Amigos, pues ya pasaron unas cuantas horas Por cierto, allá el Oswil está de fondo trapeando, eh ¿Quién lo viera? Estras, se me sienta ¿Qué trapeías, pendejo? Si ya trapeé yo, güey Güey Trapeé también, pero no trapeas los putos cuartos, güey Y si ya trapeaste, la neta No es como que tampoco se vea muy bien trape... Mira... Ahí les va el trapeado de gusto Ah, ya todavía lo trapeo, güey ¿De este lado? De este lado sí ¿De aquel lado? Pues están allá parados, güey Dimo que los quite No voy a decir mucho, amigos Es que por cierto Ya estamos acabándonos el depo ¿Ibamos llegando? No, esta madre estaba mal pegada, güey Pero ahí no se ve Bueno No veo muy trapeado que digamos, eh Bueno, ya dejando eso de lado Por aquí está la escalera De la persona que va a venir a instalar Por cierto, ya encontraron un poste, ¿no Oswil? ¿Qué te dijo? Después de una hora y media Encontraron un poste Ya subieron el cable Y nada más fueron por Por cable de televisión Para ponerlo aquí Bueno, vamos a esperar eso Ahorita también, por cierto No tarda en llegar Johan, amigos Y se nos ocurrió una idea bastante interesante Johan tiene unos cuantos videos Apenas que se incorporó al team Y no ha recibido como su bienvenida No ha recibido su bienvenida Se nos ocurre aquí Que me encuentro por cierto Acá con unos amigos Que vinieron a cotorrear un ratito por acá Es curioso Pero se nos ocurrió Así como de express Ustedes conocen a Johan En los últimos videos lo han visto Saben que tiene una motito Es una moto curasai Madreada, pero Hasta el último tornillo Está muy maltratada la moto Entonces Tenemos la idea De hacerle una broma Pero después recompensarlo Ahorita les explico Por qué les digo esto Ahorita en un ratito Va a llegar Johan Ya me dijo que ya venía en camino Vamos a esperar a que llegue En cuanto llegue Nos vamos a tomar de aquí del balcón Y le vamos a decir Que se madreó la llave del portón Que no puede meter la moto Entonces la idea va a ser Vamos a decirle Que la tenga que dejar afuera Y cuando la deje afuera Ahorita uno de ellos va a bajar Yo creo que le digo a Johan Que vamos a jugar FIFA a mi cuarto o algo Lo tengo que entretener Al final de cuentas Porque la motito Alguien de ellos la va a agarrar La va a ir a esconder Y le vamos a decir Que se la robaron Obviamente la reacción De Johan La vamos a grabar La vamos a grabar por completo A ver qué dice Tenemos que sacar un carro Porque le tengo que decir a Johan Algo así como de No, pues ya hay que dejar de jugar Porque tenemos que ir a ser mandado O tenemos que ir a ser despensa O algo Y ya Y ya tener que salir Y que cuando salgamos Pues ya no esté la moto Y así Y vamos a grabar totalmente su reacción Ahora Se la vamos a esconder Pero no se la vamos a regresar luego Luego Entonces tendríamos que hacer Como que de verdad Si se la robaron Ajá Que pase uno o dos días Mandarle a su casa Mínimo de aquí a mañana Que se vaya en el Uber En el tren O que se vaya en Uber Y el día de mañana Le vamos a regalar una moto La cual Tenemos que darnos a la tarea De encontrar el día de hoy Ya nos metimos al marketplace De Facebook Y ya Vimos varias motos publicadas Como él sale A Sierra Periférico Y todo Se vaya a meter un putazo Exacto amigos O sea Johan vive como unos 40 minutos De aquí Y todo el tiempo Se mueve en esa moto La moto Neta Real Ni siquiera tiene frenos Es una moto Bastante puteada Y obviamente No quiero que se arriesgue A que se meta un chingadazo O a que lo atropellen Ni siquiera tiene luces Imagínense Entonces le voy a regalar Una moto nueva Pero obviamente Al regalar una moto nueva Antes de la sorpresa Se tiene que llevar Una desilusión Y que en verdad O sea que en verdad Se la crea que Güey se quedó sin moto O sea prácticamente Puede ser su patrimonio Su moto en la cual lo hace Que venga los videos Exactamente Entonces Antes de recompensarlo Con la sorpresa De regalarle la moto Pues tenemos que darle El susto De que se la robaron Y todos entienden O sea real real Todos vamos a decir Como de Güey Güey reporta la robada Les puedo asegurar Que Johan ni se sabe Ni la placa Exactamente Y como no tiene Ni tarjeta de circulación No tiene ni tarjeta de circulación O sea real No usa casco Tenemos que regalarle Un puto casco No se tiene vuelto Pero no lo usa Como que se quiere ver El coqueto Andando en la moto Con periféricos En caso Le vale verga Bueno ya eso Le vamos a tener que dar Una buena regañada Porque tiene que usar Obviamente las medidas De protección Para que En caso O sea lejos De que lo pare un tránsito Y lo multe O sea un chingadazo Tiene que traer protección Para que se dañe Lo menos posible Pero eso ya Lo hablaremos con él Por lo pronto Esperamos a que llegue A que nos conteste El güey de la moto nueva A que nos conteste De la moto nueva Si no la conseguimos hoy No se preocupen Pues no pasa De que lo hagamos En el vlog de mañana La sorpresa de regalársela Pero al menos hoy La broma va a ser Que se la robaron Va a hacérselo creer Que neta Se la robaron Exactamente O sea real Que la quiera reportar Y si la reporta Pues que la reporte La moto ya está Para la chingada O sea no Que la reporte Me fue robada Igual hasta Los papeles Había perdido Ya el pendejo Si de repente No es un pendejo Que ya le he perdido Hasta los papeles Si que tiene como Cuatro años Pero esa moto Bueno es que Tiene ya bastante Que güey Pinche moto Está puta Bueno es una moto Que neta yo creo Que no vale No vale nada Ya O sea Yo no compraría Esa moto Entonces No se pierde nada Si la reporta robada Aparte le vamos a compensar Con una nueva No pero no creo que la reporte La va a dar hueva A ir a Bueno ya veremos Ya veremos como reacciona A final de cuentas Pues él es el que va a reaccionar A eso Y ya ustedes verán Si la reporta robada No lo vamos a impedir Para que se la crea más Porque aparte tenemos Otra sorpresa con esa moto Entonces no importa Que tenga la reporte Bueno ya veremos Ya veremos que sucede Por lo pronto Pues esperamos a que llegue Johan Y a ver que tal reacciona Y para hacerlo más creíble Vamos a subir historias de amigos Si llegan a ver la moto Para que sea más creíble Ah moto robada Si porque a lo mejor El güey va a decir Si ese güey me la escondiera O algo así Pero ya cuando empezamos A hacer historias Va a decir Merga Si me la roba Si se la robaron Rarre Le voy a decir Güey reportala Y que si la reporte Y hacemos historias De que si se la robaron Para que se la crea más chin De todas formas No se pierde nada Con esa moto Y tengo que fingir Que estoy grabando otra cosa Ahorita Ahorita ustedes van a ver Voy a tener que fingir Así como mi amigo Pues ya nos vamos a hacer En el sulte Exactamente Ya para que salga todo real Ok Esperamos a que llegue Johan No salga No salga No salga Espérate No salga Espérate 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 No salga Como mamas Hijo de puta Oye La camioneta sigue ahí O sea no se han ido Vale Es que amigos Ya se fueron mis amigos Y la idea era que Johan no los viera Para que ellos se pudieran Llevar la moto No abre Te descompuso el control ¿Por qué tocas Como puta imbécil wey? ¿Por qué tocas Como imbécil? ¿Piensas que no se escucha O qué? Perdón Perdón Oye No sabemos Qué pedo Ya no abre El portón desde acá Ponla aquí wey No hay pedo ¿Qué pedo con tu chaleco? Primera vez que te voy Con chaleco y casco wey Ya se vas a otro caminos Ya se va El pedo es que ya los vio Ahora tenemos que hacer ¿Qué? La moto ¿Por qué? Es de chichadro Otra y como una otra Wey Y lo dices en todos los videos ¿No? Sí ¿Quieres que te la roben o qué? No es que wey O sea mínimo Ábrele por el portón Ábrele el interfón Es bien puto ¡A su puta madre! ¡No mames! ¡Ciérrale baboso! ¡A lo verga! ¿Sí entró o no? ¿Sí entró? Sí, sí entró Wey ¡Ah, no mames! ¡Ya entraste! Se mamaron Acaba de trapear gusto ¡No se su puta no me ven wey! Wey, espérate, espérate Ey Bueno, la moto ya le dejó No me quiero asomar ya más ¿Qué? Wey, a ver, espérate Exacto Tengo que decirle Después, ahorita Hay que dejar que se quede aquí un rato Y ahorita que llegue a jugar FIFA, ¿no? Sí A ver, amigos Ahorita nos vamos a tener que ingeniar Ahora Para que cuando salgamos Ya no esté la moto Porque ya veo a mis amigos De la camioneta Wey, ¿está bueno la airecita ahora? ¿Está frío o sea, wey? ¿Y en la moto qué? ¿No está más frío? No ¿Por qué? Vengo así inclinado Rompiendo el viento A ver, hijo de tu puta madre De aquí, para acá no pises A ver ¿Qué hago? ¿Qué ruido va a vos, no? ¿Y este final o lo que haces casco? En chaleco y todo el viento No, es que se está muriendo mucho el moto ya Ah, sí, es cierto Ayer el Jogen me mandó por vatos Wey, una noticia de tráfico ZMG Wey, otro vato se murió en una moto Ya me dio miedo Wey, y luego en tu moto se iba a verguiado Wey, me dice Ya mejor me voy a ir en el tren Y luego en tu moto se iba a verguiado, wey Ya sé Wey, ni frenos tiene tu chingadera, wey Ay, mi cartera está aquí, wey Mi teléfono también Vamos a grabar hoy el súper, ahora sí Vamos a surtir la despensa, amigos El día de hoy, como les avisé ahorita en el inicio del video Vamos a ir a hacer la despensa Eh, nada, wey Otra vez Toma agua del garrafón Voy a documentar como Johan Toma agua del garrafón Yo no fui, pendejo Yo no fui, pendejo Como le digo al Johan, ve Ve, wey Sin chichas patas Eh, pues bueno amigos Esperamos A que Esperamos A que Venga el de Total Play A instalar Y ahora sí, por fin Nos vamos al súper A revisar toda la despensa Y bueno, continuamos con este vlog ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a la traca? ¿Cómo? ¿Vamos a la traca? A ver, pues Simón, porfa ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres o qué, wey? Sí, pon música Ok, amigos Ay, venga, pinche ¿Quién recogió mi cuarto? Yo ¿Quién? Oh, por primera vez lo veo limpio, eh Chequen, amigo Limpiecito Hice mierda, wey A la verga, wey O sea, hasta Hasta abrieron las cortinas Y entra muchísima luz Ah, entra el calorcito Nunca había abierto yo las cortinas De aquí, amigos Porque A ver, amigos Aquí tenemos una Una controversia en el team ¿Ustedes ocupan el pino Para trapear? ¿O para los muebles? Pinol Ah, pinol La madre esta que huele A pino A pino O sea, porque igual Un famoso fabuloso Como lo vean en el súper Hicimos fabuloso Y pinol Osby y Gus dicen Que es para trapear Según yo El pinol se utiliza Como en una gajera En una franela Para limpiar como la barra La mesa La cocina La tarja Y todo ese pedo Y ellos lo utilizan Para trapear Yo le digo que para trapear Se utiliza como Fabuloso Yo dije que Tenemos una discusión De señora Me caga trapear con pino Bueno, me gusta como huele Yo te dije Pero no se usa para trapear Pero hay gente que sí la usa Pero yo uso fabuloso Para trapear Bueno, ya Dejamos eso de lado Bueno, Johan está lavando Johan está lavando los trases Pues amigos Ahorita en un ratito Ya me cerro En un ratito le voy a decir ¿Qué onda, güey? ¿En las retas de vivo o qué? Ya, cuando esté entretenido aquí Yo le iba a mandar mensaje A mis amigos Para que subieran la moto A la camioneta Pero ella vio la camioneta Pero ella vio la camioneta La camioneta Uy, espérate, mi hijo, ¿y cómo sales a tirar el barro? ¡Mátelo! ¡Felocidad! Lo facializando, que ya. No, güey. ¿Alguna lo ha facializado? No mames, ahí no. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Cómo le hacemos? O sea, la policía se la llevaron, ¿no? ¿Qué? Lo echaron, yo creo. Arrastraron a mi lado. Pero se supone que ya les iba a avisar. Yo digo que ya están de rueda, de verdad. Amigos, tenemos un serio problema. Y está cagadísimo, o sea, real. No sabemos qué sucedió con la moto. No me contesta mi amigo y no sé si se la llevó él. ¿Por qué? No me contesta mi amigo y no sé si se la llevó el total play. Ah, güeyito, ya llegaron a instalar. Bájale un poquito a la música, Johan. La verga iba a pesar otra vez lo trapeado. Eh, ya llegó el total play, amigos. Entonces, justo ahorita, después de que instalen, nos vamos a lanzar al super. Johan anda al modo... Vean, vean a mi hijo. Mi hijo es... Es el querido, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, no pueden hablar mal de ti, güey, porque tienes unos hijos que hacen el quehacer, o sea, nos ponemos a frappear, a barrer, a lavar el baño, ¿verdad? Miren. Tratamos de mantener la casa... Yo les dije, y les voy a decir así bien sincero, yo les dije a estos güeyes, hay que contratar a alguien que nos haga el aseo y que nos haga de comer. Y ellos me dijeron, nosotros podemos hacerlo, y yo les dije, inténtenlo, si les sale bien, pues lo hacemos. Al parecer, tenemos ya... Osby hizo el desayuno hoy, nos podemos estar turnando el aseo, pues vaya, no hemos batallado, la casa está totalmente limpia. Entonces, si seguimos así, no vamos a ocupar contratar a nadie, cosa que me agrada y me ahorro. Eh, de ahí en más... ¿Sí llegó el total play o no? Osby. ¿Ya van a instalar? A huevo. Eh, ahora. Ah. No, 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 no. Ahora, lo que les decía, tenemos la complicación de que no sabemos, no sabemos qué sucedió con la moto. Porque antes de que se fuera Pepe y los demás amigos que estaban aquí, yo les dije, güey, váyanse antes de que llegue Johan. Cuando llegue Johan, yo les aviso que vengan y hacen ruido cuando estén subiendo la moto a la camioneta para yo decirle a Johan, güey, se están llevando tu moto, ¿me entienden? Entonces, no creo que ellos hayan optado por... ¿Te mando mensaje? Sí, sí se le llevó. Ah, ¿neta? Pero no me olviden. Al huevo. El... Aprendiz. La prendió Amigos, Osby ahorita lo que hizo fue decirle a Total Play que están aquí instalando Ellos nos van, ellos ahorita que yo esté grabando cuando esté en la sala donde esté Johan Ellos van a decir, oigan, no era de ustedes una moto blanca que estaba aquí afuera porque la treparon en una camioneta Para que Johan se quede así como, ¿qué pedo? Y a partir de eso, comience todo el del madre, ¿ok? Se le ocurrió a Osby decirle a los de Total Play que digan eso Entonces, es obviamente, es mejor que hacer como que ya nos vamos al super, estamos perro, ¿no? ¿Sí? ¿Escuchaste o no? Mira, ven, Osby le dijo a los de Total Play que ellos ahorita digan enfrente a Johan Oigan, no era de ustedes una moto blanca que estaba afuera porque le treparon en una camioneta Entonces, Johan no se va a esperar a que el seto también le gane eso Ajá, exacto O sea, ¿qué es eso que me está grabando en la taza? ¿Sí se va, Lolo? ¿Cómo se quinto a Pedro? ¿Sí? Oigan, que bajen según otra cosa, güey, que bien, güey No, no, ustedes no, no Mira Hasta donde, ¿cuál es la moto blanca? Bueno, ya ahorita sabemos, pero... ¿Se viste? Tiene que salir todo perfecto Vamos a ir por la cocina ¿Puedo dejarla? No, hermano, ¿quiere ese telón, güey? No, hermano, síguenos Síguenos No, hermano, síguenos Ah, hermano, síguenos ¿Hora no acabas de lavar los trastes, morfeo? ¿Me vamos a echarle una retita, hermano? ¿Una reta o qué? ¿Una reta o qué? Uy, a la verdga el Bob Marley, anda jugando ¿Una reta o qué? A la verdga el Bob Marley, anda jugando No, pero tenemos que ir como politenis ¿Dónde sabe? ¿Están allá? Ya está nuevo Güey, que bien barren, eh, no mames No, es que, es que, güey Güey, allá hay basura tirana Espérate, es que pasas y se vuelve a hacer tierra, güey Yo creo que tenemos que barrer desde afuera, afuera, todo Para ver dentro de la tierra Si quieres, si se te cierran, me dices pa' que te abra O si no, déjame emparejado Arre, ahí es un descarguí con mis datos ¿Dónde? ¿Dónde chivas? No, agaché a la América Voy a vender una de chivas ¿Esta? Sí Es una cartera, un nejo Pero nunca traigo dinero Te la fío, güey Te la fío, güey No cargo tarjeta ni Ni efectivo ¿Por qué? La veja de circulación, güey No, güey, no lo tengo que descargar Es el escambienta perro, güey Está como... Medio original Ah, está diferente la presentación, güey Queremos que vengan los de Tottenham Para que le digan, pero no se apuran Y aparte ocupo de dejar con el teléfono grabando En algún lugar Porque si Johan Si Johan Si Johan me ve con el teléfono así Va a ser como muy obvio de que estoy grabando Entonces, vamos a dejarla en algún lugar A ver, Johan A ver, Johan ¿No era una moto de ustedes ahí abajo? ¿Cómo? La... La de una blanca Ah, güey, se la acaba de llevar, güey, una troca, güey No mames Se bajaron, se la subieron de peregrisa, güey No mames ¿Dónde está? No mames ¿Dónde está? No mames Vente a la verga No Vente a la verga No mames 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 Vente a la verga Vente a la verga Vente a la verga Me pongo a grabar, güey A la verga, güey ¿Dónde la dejaste, pendejo? Vente a la verga Vente a la verga, güey No está, te lo juro Mira, te lo juro que no, güey Te lo juro que no, te lo juro que no No sé, güey Y valió verga, pues se la llevaron, güey No está, güey Nada, pues me puse a grabar a la verga Para el video mínimo, ponerle el título Que pedacita la No mames Valió verga, reporta la robada, güey Prentale el teléfono que la reporte, güey Prentale el teléfono que marque la policía, güey A ver, cuesta de las placas Dígame M4L MI A ver, te la sabes o no? Déjame, fijo en la esquina rápido A ver, enverguiza Ejo Ey, lo que pasa es que se va a subir Sí, súbete, súbete Sí, sí Ay, güey, güey, no mames, güey Se aventó una carrera M4L 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 De ir al súper o algo así, ¿no, güey? Sí, ya hay que ponernos en modo de vale verga Vale verga, güey Márcale, güey, ni modo Amigos, pues, yo creo que no vamos a terminar yendo al súper el día de hoy Ya que, pues, vamos a tener que hacer todo lo de la moto Puta madre, güey, porque el puto portón no abre Pues ya No sé, güey 9-11 o algo así a la verga Valiendo verga, güey ¿Y dónde la habías dejado? ¿Aquí de este lado, no? Le puse la Y nunca la dejas adentro ¿Y si te haces las placas o no? Sí Ah, es que no abre el portón, ¿verdad? No, mames Pues no, por eso la dejó aquí Así que la dejas adentro Valiendo verga, güey Bueno Valió verga, güey A ver Para mínimo que salga en el video, güey ¿Qué te dijeron? Que ahorita van a atender la llamada Que estén acostados 9-11, ¿cuál es la emergencia? Bueno, me... Para reportar que acaban de robarse mi moto ¿Y a qué municipio? Eh, Zapopan ¿Cuál es la mano donde? Eh... Y dijeron que la echaron en una troca blanca una ¿Cómo? ¿Este robo fue con violencia? No, me la dejé estacionada afuera Entré a un departamento y salí y ya no estaba Me dijeron que la subieron en una camioneta blanca ¿Cuál es el cruce de a ****? El **** ¿Sabes cuántos minutos te percatas? Pues que, 10 Hace como 10 minutos Bueno, 5 ¿Y a qué hora hay satisfeccional? Eh... ¿Qué será? Una hora antes A la... Menos, como media hora antes ¿A las 2? ¿A las 2? Sí Fue hace poquito, hace unos minutos ¿Y no hay cámaras? No ¿No? ¿A la procuradera? ¿Ya no hay cámaras? Sí Deja, sube rápido para la tarjeta ¿Me permite un poquito? Para subir por la tarjeta ¿Cuál es tu nombre? Ahí... ¿Nombre? Johan Johan o eh? Johan Johan Se rían p****** Johan Echa la p****** Sí, soy el Johan Me dicen Morphe Fíjate, el verdadero... ¡Johan Morphe! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, me voy por la tarjeta! Johan Pero me dicen Morphe ¿Qué tío? ¡Hombre! ¡Johan! No hice slacker porque... Porque ya va a ir a hacer todo el reportaje Ya está de p****** Yo dije que... Yo dije... No, cuando me dijeron el celular, ve los cortes Digo, no, me acordaron a la g****** Sí... Bueno amigos, vamos a... Vamos a esperar a que haga el reporte y todo ¿Para que se lo ha creado ahí? Sí, pues es que exacto, ese es el chiste, güey Es que... Si no hubiera realizado el reporte No hubiera... O sea, no se lo hubiera creído No... M? 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 ¿Ide yoyo? el yoga está dando las placas y dice M de mamá y de yo-yo ya está bien en puta es la el costado y como la colita si a mi una vez que me robaron las calaveras me robaron el challenger y no me han dado ni los papeles no mames sí, la tapa la tapa de la llanta y poquito más arriba monta la colita más o menos se escucha como desvielada se va a poner a escuchar se va a poner a escuchar ya la está metiendo se escucha como desvielada viene siendo eso donde termina el asiento esa parte está quebrada apunta el número de reporte a ver, ok me lo puedo dar por favor es el y ahorita lo escuchamos para ir a reportar a la roco como se atiende la operadora 358 muy bien, gracias quieres esperar una ayuda de policía en el lugar que me llevaste no, de todo modo no, no creo que se pueda hacer nada es importante que acudas a levantar tu denuncio dile que ahorita la levanto ahorita si hay pregunta donde ahorita en donde puedo hacerla pues puedes hacerla en la 14 ah, ok dile que ahorita vamos ahorita vamos muy bien si llevas el número de reporte de identificación de un documento que acredite la propiedad puta madre vamos, dile que gracias 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 y por qué verga no tienes papeles güey porque no me los ha dado el que se la pagué o sea, si ya se la pagaste ¿por qué verga no te dio los papeles? porque los perdió no mames baliste verga con todo y tu moto o sea, no tienes los papeles y todo porque no había puta el portón o sea, es que si abre si le aprietas el botón pero nadie quiso bajar ese fue el pedo aquí la puedes abrir manualmente la neta güey por no bajar nadie güey ya para qué pendejo amigos pues pinche giro inesperado acaba de dar este video algo algo que pues güey obviamente no te esperas eso güey mira güey es que si levantas el reporte de todo modo sin factura van a decir no es tuya de todo modo güey o sea, aunque tengas el reporte güey si no tienes los papeles como vergas vas a levantar ni siquiera la denuncia la puede levantar güey o sea, eso quiere decir que ya valiste verga ¿cómo? traigo la tarjeta mamá, me se ocupan los papeles güey mira güey lo que puedo hacer ahorita es ver las marketplace güey a ver si no está publicada de repente la pueden publicar no mames güey no mames güey animo que la publicen robada güey no, pero güey el reporte de robos siempre hay como a los otros días quien se la robó obviamente la va a traer en un pinche rancho por aquí cerca güey o a desbaratar aparte hay un chingo de pueblitos aquí cercanos güey donde la van a traer güey ¿y Pacharlanda está en Berguiso? ¿sabes cuál fue el pedo güey? que este pendejo todo el tiempo dice prende sin llave en los videos güey ¿cuántas veces no dijiste güey? ¿será algún seguidor? la robó pues güey si sabían que prendía sin llave es que sí es que güey los que se roban esas motos saben que están verguis a prenderlas güey que verán el candado rápido esa madre ¿traía candado? no, no traía nada ¿y por qué verga no la pones ni con candado ni con nada güey? porque no traes pero la misma llave hace que el volante se bloquee la traje en mi ropa si me dijo que la trajera y güey ¿o sea que no trae ni llave la moto? no güey güey perdón que me da risa pero no mames es tu puta culpa güey haz de cuenta que le dijiste al ratero te la regalo güey no, o sea no es tu culpa que te roben está culero que te roben pero pues güey de todos modos ya te querías venir diario en tren güey no mames ah tú dijiste esa moto no me deja güey no me deja güey para nada pues ya te querías venir en tren diario de todos modos no, pero la moto me servía para más cosas pues sí pero pues ya el reporte ya está ojalá que aparezca el pedo es que si aparece de todos modos no la puedes ir a reportar que es tuya y debe un putero güey ¿debe? sí güey no, no, ya mamá te tienes que pagar todo lo que debe aparte ¿cuánto debe? toda su vida o sea nunca han pagado nada no, pues que también andas en una moto o sea andas en una moto sin casco sin chaleco que debe sin llave sin papeles ¿y tú crees que está bien eso a la verga? te la robaron por pendejo la neta ahora te voy a tener que estar llevando yo todos los putos días al tren y recogerte en la estación sí, ahora sí nos queda más lejos no me dejan unas cuadras antes y me voy caminando no papi no, no hay pedo no, pues si no te mando en Uber valiendo verga amigos pues definitivamente ya no hay mucho por hacer la verdad es que tenía las esperanzas de que metiendo el reporte obviamente ante la justicia ahorita lo que acaba de hacer ahorita lo que acaba de hacer Johan es meter el reporte de su moto yo dije bueno pues que la reporte y a final de cuentas si la llegan a ver los policías pues que se la entreguen el problema es que si aún así la policía encuentra la moto robada no va a haber modo de que la recupere ¿por qué? porque debe muchísimo tiene que pagar todo lo que debe la moto tiene no tiene papeles mejor dicho entonces eso automáticamente te hace que no la puedas recuperar hasta que la grises no está a su nombre o sea ya prácticamente le dijimos adiós a la moto de Johan lo bueno es que ustedes la alcanzaron a conocer ¿qué opinan ustedes de lo que acaba de suceder? no es la primera vez que sucede este tipo de robos porque a mí me robaron al Challenger me han robado autopartes a Wood le han robado autopartes me robaron al corazón ¿por qué el corazón? me robaron la paloma me robaron el corazón le robaron la paloma la mamalona puta madre wey luego con qué voy a hacer trampitos yo quería grabar un video de esa moto yo quería grabar un video en esa moto haciendo trampitos o algo o haciendo amanecar valió ver ¿y qué? ¿qué reporte? pues bueno amigos como quisiera decirles que esto fue una broma pero desgraciadamente no es así ya que pues tuvo que reportar las robadas son fechas de inicio de año la gente anda muy corta de dinero o sea yo no sé por qué se la roban si esa moto ya no le dan $1000, $2000 que la vendan yo creo que les funcionó yo creo que pues el dinero se la robó está muy capaces a ver Johan aún así aparezca ¿de qué te sirve? ¿cuánto son los papeles? ¿cuánto debe? aunque aparezca wey ya mamaste wey desgraciadamente así pasó que tú la encuentres tú wey ajá tú 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 porque wey no le cuentas la policía que cuando la encuentren wey ¿qué te va a pedir? a ver tus papeles que seguramente es tuya ah bueno ya es tuya los bebés $11,000 pesos de multa de lo que sea les ayudamos no wey llamo más si le dieron para allá a ver ¿bajamos? para que les digas wey cómo estuvo el pedo no pues ay pues no más que les diga que se la llevaron wey una camioneta pero si yo le dieron que compa que era una camioneta blanca wey a ver me dice si están ahí para bajar a grabar wey porfa wey wey ¿por qué ya la reporte? no 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 lo que se vendieron es un reporte pero no se notaron un reporte o sea la moto no tenía reporte hasta que él haga la denuncia ¿seguro? yo reporte yo reporte hace un chat y se aparece pero no tienes que ir allá no se aparece el reporte no porque ya dijo tienes que ir a la denuncia la reportó con md wey pensé que no iba pensé que no ibas a verse las placas wey y si tiene tarjeta de circulación pendejo no vamos vamos eh oye oye no 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 ahora ¿qué hacemos? wey si no ¿qué hacemos? wey no porque si le voy a usar la panina si no a ver que nos dé la tendría que nos dé la tendría que nos dé la tendría no no pues nomás nomás diles lo que pasó wey que te estacionaste y la subieron o sea que te que te avisaron que la subieron a troca wey y ya diles que gracias wey una troca blanca como no se puede abrir el portón dice que la estaciona ahí ahí está ya le pidieron la tarjeta de circulación bueno amigos vamos a dejar aquí este video esperen el próximo video que ya conseguí una moto para regalársela lo voy a hacer el mismo día de hoy ahorita le voy a decir que se tiene que quedar aquí porque yo voy a hacer algún pendiente me voy compro la moto me la traigo la escondo en la cochera y le pongo un monito eso lo van a ver en el próximo video y salió verguísima la broma o sea verguísima incluyó un reporte de robo en la moto que ya no va a servir para nada pero es donde menos él va a tener una moto nueva y a cualquier persona que sea en este video amigos es una totalmente broma la moto pero no hay ningún responsable exacto la moto la escondimos ya vieron los videos del clip dejamos este video amigos ya saben que me apoyan mucho si dejan su like suscríbanse al canal que se vienen videos épicos dejen en los comentarios que te les pareció y compármelo con amigos nos vemos en el próximo video por la perna tapatía se le miran buenos carros en un Audi R8 y mis carnales por un lado nunca basta con soñarlo se trabaja